Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy tenemos un video más que interesante. En esta oportunidad vamos a estar viendo algunos tips fundamentales para abordar diferentes lugares de pesca. Tanto arroyos como ríos, es importantísimo tener en cuenta estos tips que vamos a estar analizando en este video y que son cruciales para lograr mejores capturas y mejor pesca en estos hábitats. No te muevas de ahí, en el transcurso del video lo vamos a ir viendo, es más que interesante. Vamos a entrar de lleno en el video de hoy. El primer punto que quería analizar con ustedes era la forma correcta de acercarse al lugar de pesca. ¿A qué me refiero yo con esto? Muchas veces cuando visitamos arroyos o ríos, nos metemos de lleno en el río, nos metemos en la orilla a hacer lanzamientos dentro del agua. Eso no está bien, eso no es correcto. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces los peces se encuentran muy cerca de la orilla y al ingresar al agua de esa manera los espantamos y obviamente nos perdemos de pescar. Entonces, el primer consejo que te voy a dar a la hora de abordar estos lugares es que los primeros lanzamientos los hagas desde fuera de la orilla, lejos del agua. De esa manera vamos a obtener buenos resultados pescando los peces que se encuentran precisamente cerca de ese lugar. Entonces, primer punto a tener en cuenta, acercarse de una forma muy sutil, muy despacio, lo más suave posible para que los peces no nos puedan ver y tampoco nos puedan escuchar. Y de esa manera hacer lanzamientos lo más lejos de la orilla posible. Aprovechar, pescar toda la orilla de ese lugar y una vez que pescamos esa parte nos vamos acercando y nos vamos metiendo en el agua. Pero hasta ese momento no hacerlo, porque obviamente lo que hacemos es desperdiciar toda la orilla y los peces que allí se encuentran. Quiero aprovechar este video para invitar a todos aquellos que no descubrieron mi página en internet, que lo hagan ahora. Dentro de la página hay un regalo para todos los suscriptores del canal. Hay un ebook sobre pesca con mosca gratis dentro de la página. Aquí arriba te voy a dejar el link para que puedas ir a conocer la página web y obviamente que descargues gratis tu ebook. Segundo tip que quiero analizar con vos en este video son los ruidos que nosotros hacemos al acercarnos al lugar de pesca. ¿A qué me refiero yo con esto? A que muchas veces cuando nos acercamos al lugar, pateamos piedras y nos metemos en el agua haciendo muchísimo ruido. Eso obviamente espanta a los peces del lugar y va a ser de que no pesquemos. Entonces, a tener en cuenta este detalle porque es muy importante. Nos tenemos que acercar de una forma muy sigilosa, tratando de patear la menor cantidad de piedras posible y obviamente al entrar al agua hacerlo de una forma sutil, suave. Lo ideal es no arrastrar los pies debajo del agua. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vamos pateando piedras debajo de la superficie del agua y eso hace muchísimo ruido, lo que hace que los peces se alerten y dejen de tomar. Entonces, a tener en cuenta este segundo tip que es muy importante para pescar. El tercer tip que quería analizar en este video precisamente es la sombra nuestra en el agua. ¿Por qué es tan importante? Porque muchas veces los peces al ver esa sombra en movimiento sobre la superficie del agua se espantan y salen del lugar donde están. Entonces, es importantísimo tratar de evitar hacer sombra en el agua. Es fundamental. No se olviden que en el caso de las truchas tienen una excelente vista. Entonces, eso las alerta de que hay algún movimiento muy cerca de donde están. Y obviamente lo primero que hacen es dejar de tomar, espantarse y salir de ese lugar. A tener en cuenta este tip importantísimo a la hora de visitar los lugares de pesca. Sobre todo, si nos vamos a acercar al lugar en el cual vamos a hacer el lanzamiento, tratar de hacerlo lo más lejos posible. Cosa que la sombra llegue hasta donde está la orilla pero sin ingresar en el agua. Eso es fundamental y te va a dar un resultado increíble a la hora de salir a pescar. Para este cuarto tip que quiero analizar con ustedes, vamos a ver lo que es este arroyo y les voy a explicar de qué forma sería la correcta para abordarlo o por lo menos para pescar esta parte o el sector en el que yo me encuentro. Vamos a analizar lo que es este arroyo. Presten atención a lo que son los pozones, los lugares en los cuales el agua corre de una forma más suave, más tranquila y los lugares en los cuales podemos colocar la mosca para lograr alguna captura. Allí en ese lugar, precisamente es el lugar que yo recomendaría que hagan lanzamientos. Si se fijan, hay una cascada. Una vez que cae el agua, el agua se pone mucho más lenta. Esa corredera es mucho más lenta. Lo que sería ideal del lugar en el que estoy filmando, colocar una mosca en esa corredera y dejar derivar. Desde este lugar, con una línea de flote, con una mosca un poco lastrada y haciendo una buena deriva, seguramente va a haber una trucha en ese lugar. Ese sería el punto ideal para pescar en este punto en el cual yo me encuentro. Se observan sobre el final de la corredera, esa pequeña que hay ahí y que obviamente es más suave que lo demás. Muy posiblemente se encuentre alguna trucha alimentándose. La comida le llega de una forma cómoda, sin hacer demasiado esfuerzo para mantenerse en la corriente. Ese sería el lugar ideal en el cual se puede llegar a encontrar algún pez. El quinto tip que vamos a analizar en este video, obviamente es la forma correcta o la ideal para pescar este tipo de arroyos. ¿A qué me refiero con eso? Obviamente lo que vamos a traer de equipo para pescar este arroyo es una caña chica, un equipo chico en realidad, un número 2, un número 3, sería ideal. Hasta un número 4. Obviamente con líneas de flote, no se utilizan líneas de hundimiento. Líderes largos para lograr de que los peces no puedan ver a qué está atada la mosca y obviamente lograr buenas derivas. Lugares en los cuales el agua no corre tan rápidamente y dejar derivar la mosca por allí. Seguramente el resultado va a ser excelente. Esa sería la forma ideal para pescar este tipo de arroyos. Si visitamos ríos y arroyos ya más caudalosos, más anchos o de diferente caudal que este, precisamente la forma de pescarlo va a ser diferente. Lo que vamos a tener que hacer va a ser obviamente utilizar algún equipo un poco más grande, las presentaciones hacerlas de otra manera y muy posiblemente utilicemos moscas lastradas, moscas con peso, que logren profundidad más rápidamente, cosa de pasar más cerca de donde se encuentran los peces. Voy a aprovechar y te voy a hacer dos invitaciones. La primera para que te suscribas al canal. Si no estás suscripto, este es un buen momento para hacerlo. Te vas al botoncito rojo aquí debajo, lo presionás y no te olvides también presionar la campanita azul. De esa manera te va a ir avisando todas las semanas en el momento justo en el que salen videos nuevos. Y obviamente te voy a invitar a que te vayas a la descripción de este video, vas a encontrar un link que te va a llevar a mi página web. Allí vas a poder descargar un ebook totalmente gratis para los suscriptores del canal. Si, escuchaste bien, un ebook gratis para todos los suscriptores del canal. Visita el link aquí justo debajo en la descripción, vas a encontrarlo y conoce mi página web. Sexto tip que quería analizar con ustedes en este video. Muchas veces llegamos al lugar de pesca, como este arroyo, y no sabemos que moscas utilizar. Lo ideal, cuando lleguemos a cualquier hábitat de pesca, es tratar de analizar que hay en ese hábitat que puedan estar consumiendo los peces. Si no vemos en la superficie del agua algún insecto volando o algún insecto sobre la orilla, posiblemente terrestre, como para poder identificar que puede estar tomando ese pez en ese momento, lo ideal es buscar debajo de las piedras, debajo del agua. Allí está la respuesta. Muchas veces vamos a encontrar pequeños insectos, obviamente dentro del agua, que nos van a dar una idea de las moscas que podemos llegar a utilizar y cuáles nos van a dar resultado. Entonces, a tener en cuenta este sexto punto fundamental. Analizar qué pueden estar comiendo los peces de ese lugar, viendo en el ambiente qué insectos encontramos. Así que es como el trincón del agua, con el 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 agua, con la agua. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video